Hola, otra vez aquí con ustedes para seguir reflexionando sobre casos concretos en mi consultorio, porque finalmente en esta cultura todos sufrimos de cosas parecidas. Entonces, tal vez estas reflexiones también te sirvan. Este es un caso de una persona adulta, pero que me cuenta que en su infancia fue terriblemente maltratada por sus padres biológicos. Y golpes, insultos, gritos, hasta que un día pues la agresión fue inmensa y entonces decidió salirse de la casa. Logró sobrevivir, ya era adolescente, logró sobrevivir. Empezó a hacer su vida separado de los padres. Bastante tiempo después como que me dijeron que era importante que perdone a sus padres. Y entonces se hizo la cabeza de que sí, que los iba a perdonar, porque ellos habían sufrido maltrato, porque ellos no sabían lo que hacían, porque, o sea, justificando su propio maltrato. Pero que, sin embargo, todavía sentía un gran apego por ellos, ¿sí? O sea, todavía los necesitaba. Entonces, aquí hay varias cosas que reflexionar. El apego es lógico porque en algún lugar existe la fantasía de que si ellos no me dieron lo que me tendrían que haber dado en el sentido de cariño, protección, amor, contención, cuidados, etc. Pero como que me lo deben. Entonces, como que si yo sigo vinculado a ellos, entonces en algún momento ellos me lo van a dar. Es una fantasía. Es una necesidad inconsciente muy fuerte de recibir lo que me faltó. Y por el otro lado, por el lado de perdonar, ¿qué perdonas? ¿Perdonas que te maltrataron? Mira, el perdón es una... Voy a decir algo que no va a gustar, pero es una especie de moda, ¿no? Hay que perdonar, hay que perdonar, hay que perdonar, hay que perdonar. Pero no es cierto. Nadie se olvida de que un camión lo atropelló. Nunca esta persona se va a olvidar que fue totalmente maltratado y abusado de chiquito y de adolescente. Entonces, no se trata de olvidar. Porque el cerebro no tiene esa función, no sabe olvidar el cerebro. ¿Cuál es el único perdón válido? Cuando tú transformas el dolor en sabiduría, entonces te deja de doler, pero no se te va a olvidar. ¿Qué quiere decir que te deja de doler? Que ya aquellas ausencias van a dejar de condicionar tu conducta presente. Entonces, voy a repetir. El único perdón que en mi experiencia clínica realmente deja de condicionar mi conducta presente, es cuando yo transformé el dolor en sabiduría, como a través de la reflexión. Pero si esta persona me dice, los perdoné, entonces mi pregunta con él fue, ¿y perdonando estás validando la violencia? ¿Por qué tendrías que validar la violencia hacia una criatura? Está raro, ¿verdad? Claro, él me dijo, no, no, yo no valido la violencia hacia una criatura. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo como que los comprendes para que al ir con ellos te den lo que no te dieron, lo que te faltó. Bueno, lo terrible de estos casos es que eso no va a suceder. Mira, aun cuando los padres hubiesen, no sé, reflexionado, hacer terapia, fueron a pedir perdón al hijo, qué sé yo, aunque los padres hagan muchas cosas muy buenas y ellos mismos dejan de validar el maltrato que efectuaron con su hijo, aun así es imposible que los padres le den a un adulto lo que no le dieron de pequeños. Lo voy a poner un poco raro, pero lo que viviste se grabó aquí adentro, ¿sí? Se grabó aquí adentro en una almendrita que se llama admígdala que está en el centro del cerebro y que graba todas las experiencias de alto contenido emocional, graba toda tu vida. Ni tu mamá, ni tu papá, aunque sean personas, que no es este caso, pero aunque sean personas que hubiesen convertido toda esa violencia en recursos y en sabiduría, aun así nadie, ni ellos, pero tampoco tu pareja, ni tus hijos, ni tus amigos, nadie se puede meter aquí adentro para transformar aquella vivencia en algo diferente. Nadie, excepto una persona. ¿Quién? Tú. Yo sí me puedo meter a mi cerebro y enseñarle que la reflexión me ha hecho pensar que por supuesto que no voy a validar la violencia contra una criatura o contra un adolescente, pero que yo me puedo dar todo lo que a mí no me dieron. Yo me valido a mí, yo me apego a la creencia que mi parte adulta que logró sobrevivir todo aquello y por lo tanto quiere decir que tengo un inmenso talento para poder haber sobrevivido todo aquello. Tal vez mi talento fue hacerme fuerte, tal vez mi talento fue confiar en que yo iba a salir adelante solo, tal vez mi talento es que la manera en que salí adelante, poniéndome metas pequeñas y cumpliéndolas y inspirándome de gente que me daba, me dio una alternativa para pensar y vivir la vida. Puede haber habido muchos elementos en la conciencia de cómo sobreviví al maltrato. Y entonces mi parte adulta, la que tiene todos esos recursos, la que sí sobrevivió, puede darle a ese niño maltratado todo lo que a ese niño le faltó, no recibió. No va a ser mamá, no va a ser papá, no van a ser nadie, pero yo sí puedo ser el que le dé a esa criatura maltratada la confianza de que va a estar cuidada, amada, respetada, escuchada, abrazada por mi parte adulta. Acá están los caminos neuronales infantiles de los adultos. No se puede confiar en los adultos porque los adultos maltratan a los niños. Pero aquí hay un adulto que sobrevivió a todo ese maltrato y fue como recuperando el sentido de la vida. Entonces, estos caminos neuronales pueden unirse a estos infantiles. Cuando el adulto le dice a esa parte de uno, hay un adulto a cargo. Lo que le recomendé a este hombre, y realmente hizo un proceso hermosísimo, es que, bueno, se compre un muñeco de peluche que represente, o un muñeco de trapo, ¿no? Que se vista al vestirlo como cuando era chiquito, parecido, o con los mismos colores, o algo así. Y que lo abrace, y que duerma con el muñeco, y que trabaje con el muñeco, y que salga con el muñeco, y que esté durante varios meses con el muñeco pegado a sí mismo. ¿Por qué? Porque es un ancla de cada vez que voy a hacer algo, cada vez que me duele algo, cada vez que me enoja algo, yo saber cuántos años tiene ese dolor. ¿Quién está contestando en esta conducta? ¿El de cuatro años, el de diez años, el de quince años, sí? El tener el muñeco aquí afuera hace que podamos estar siempre reflexionando acerca de cuántos años tiene el que está contestando, el que está actuando ahora. Entonces, en ese momento puedo ir a esa experiencia traumática, digamos, y yo asegurarle a esa criatura que está aquí que hay un adulto a cargo y que yo lo puedo resolver adecuadamente. Nosotros podemos darle a nuestro niño interior todo lo que les faltó. ¿Cuál fue el riesgo de esta persona? Que volvió a la casa paterna, supuestamente con su perdón, etc., y recibió de los padres mayores maldratos, ¿sí? Porque los padres nunca asumieron que eso no debían haberlo hecho. Entonces, para él, horrible, muy lamentable, pero para él fue bastante sencillo darse cuenta que el perdón no alcanza y esperar que los padres le den lo que no le dieron es imposible. Y se hizo cargo de su bienestar y de su propio proceso de sanación. Y se los puedo asegurar, sí se puede y es hermoso.